Eh, te infló los dientes, eh, ojito Ah, ¿las puedo crear? Ah, bueno, ya lo tengo creado Vale ¿Para qué sirve esta meter las flechas ígneas? La parte de para que queme, ¿sabes? No sé Y siempre hay experiencia así, pero no hace falta ahora Vale, entonces de momento es un poco absurdo Ya que estaremos nuestra... bueno, estaremos fuera de cámaras farmeando nivelitos Ha añadido un 12% de la salud de bolsa, vale, de salud, perfecto No hay nadie cerca, podemos vernos Supongo que me estará esperando Ahí está, parece nervioso Hola Hostia, claro, ya estaba mayorcito, claro, este es que se hablamos de pequeño, ¿no? Bueno, hace 10 años, sí, creo que sí ¿Era este? Ah, no, era otra vez Este no era Toma Comerciar Deja de actuar, venga La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender ¿La tienes? Así es Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras Puedo pagar Me cargué a un chatarrero no hace mucho Le quité una lente en perfecto estado Eso lo decidiré yo A ver ¿Dónde está? ¿Qué he dicho? No sé qué de la chatarrero, ¿no? Tengo un montón de cosas, en verdad ¿Dónde lo tengo? Caja de muestras Paquete de cables Cuerdas Pociones ¿Dónde lo veo? Ah, que vale, que tengo que comprar Vale, vale Aquí Digo, estaba buscando yo mis cosas, ¿sabes? La aturdidora ¿Cuánto cuesta? Ah, bueno, una lente de chatarrero Claro, aquí esto es por trueque No existe una moneda, ¿no? Según parece Todo va a ser por trueque Bueno, sí La trueque o la moneda va a ser las esquirlas de metal Vale Vale Aquí para Es seleccionar para equipar en el espacio Vale Este arma crea trampas que detonan cuando se rompe el cable trampa que conecta dos puntos de anclaje Es mágica efectiva en las rutas de las patrullas enemigas o en los espacios rúcidos Se puede modificar, perfecto Ahora que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar ¿En serio? Nadie lo diría A ver una otra tarea Ya está, ¿no? Ah, esto es para hacer misión secundaria ¿Cómo va a hacerlo, va? Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato Estaré aquí Lo de siempre Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces A mejores piezas, más esquirlas te daré Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario Quién sabe, quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba Pues muchas gracias De hecho, vamos a ver qué tiene, ¿vale? Aunque tenemos pocos, ¿no? En el esquirlas tenemos 30 No nos cuesta, o sea, no tenemos para nada, tú Paquete de madera ¿20 cuánto? ¿Cuánto nos da esto de madera? Fue súper caro, tío ¿Cuánto más caro que nada? Perfecto, a cada día nuevas cositas Vale, pues adiós, compañero Dice Dice, hay diferentes bichos que les debilita una cosa más que otra Por ejemplo, hay algunos que les debilita más el fuego Vale, vale Vale, pues, ¿esto qué es? Para equipar la turbidora Ah, esto es el vendedor En la turbidora mantén el uno mientras la rueda de armas Y este, ¿no? Cable eléctrico Hola No vea tú Ay, qué cosa más rara Apunta al suelo, acerca de un enemigo Y dispara a dos puntos para colocar un cable aturdido Aturdido a un enemigo que cruce el cable Vale Pues de vuelta, ¿no? Para casa, papi Lo que pasa es que esto es caro, ¿no? Parkour Voltereta Perfecto Vamos a guardarla aquí, por si acaso Tal cual ¿Y cómo puedo volver a mi esto? A mi... A mi arco normal Crear mejora de bolsa No puedo ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quitaría? Has quitado el arco Claro En plan, entonces Ah, ponte el arco Puedes equipar dos cosas ¿Cómo lo pongo? Ah O sea, que... Espérate, voy a por la tienda, ¿no? El inventario Ah, vale Creo que no sé Me parece un poco raro Vale, vale, vale Vale Mucho de esto, claro Esto es otra cosa Digo, ¿cómo voy a utilizar no más que esto Durante todo esto? Perfecto Muchas gracias Ahora sí Gracias, chavales Menos más Reunirse con Rosen En la Puerta Norte Ok, mijo Ok Esto lo llevo Espero no hacerme más mayor Porque si no Todo lo que tengo Lo perderé de nuevo Esperemos que no Creo que vamos a seguir así, ¿verdad? A esta edad No me digáis nada, ¿vale? Es una pregunta que me hago Simplemente porque sí Corazón de la madre Qué guay está tú señalizado, tú Es una pregunta que hago ¿Vale? Aunque esté en directo grabando todo esto Pues para Para que en un futuro la gente me diga A los comentarios Caramelos se hacía con Tag Y yo en plan Ya, ya, sí, ya lo sé Sí, ya me lo he pasado Vale, podríamos ir para la izquierda Creo que voy a matar los caballos, ¿eh? No sé por qué Pero me apetece matar caballos Venid aquí, puercos A espadazos, ¿vale? Nada de cositas estas Toma Toma ¿Vale que hay algo? Sí Lo vemos todo Ahí va Espérate que ven aquí los novios What the fuck Qué guapo, ¿no? Ven aquí, perro Madre mía Se me lía Se me complica Se me complica Corre, perro Ven aquí, perro Ven aquí, perro Yeah Oh, guapo Tú no eres encima de combate Tío, a tú la vida No me da cuenta ni la vida, ¿eh? Me quitan mucho vida Muy rápido, ¿eh? Perfecto Bueno, pues así farmeamos un poquito A ver Cúrame, cúrame Cúrame, papá Me quitan vida No me entero, ¿eh? O sea, no me entero Cuando me pegan, tío Es como que No me es nada intuitivo El daño que recibo Voy a recoger ahora A los otros, ¿vale? Que tengo más para ti Toma por los señores Que hacen ahí Por lo dicho Tenemos que estar en otra dificultad ¿Vale? Pero eso, pues, bueno Igual me han pegado dos veces Y me han quitado mitad de vida ¿Esto qué es? Ah, pues otro me mata No me he cargado aquí Perfecto Vale, pues ya sé Que no puedo pegar a los caballos Porque vienen sus novias Perfecto A defenderlos Ahí no Y meterlo lleno Ah, pues qué pena Es por allí Perfecto Lo que sí necesitaría Flechas Aquí Vale, perfecto En verdad bastante barato, ¿eh? Cada diez Creo que es una esquirla, ¿no? Me ha dicho Mira, javeli Hostia, sigue de mi vida, ¿no? Lo he dicho Lo voy a matar Lo he matado A ver qué me da ¿Vale? ¿Puedo recoger mis flechas? Carne Eh Más carne Y más carne Porque meto Ok It's ok, man Ok, bien He venido, he venido Un segundo, papá Un segundo que esté aquí Con mis cosas Eh, un pavo real Pues este seguro que se muere Y me da algo Bueno, igual no me... Bueno, igual sí que me renta Ven aquí Un segundo, papá ¿Qué tiene el pavo? Hueso de pavo y carne Diga, pues más carne Pues mejor para mí ¿Tú eres papá? Sí, eres papá Eh, perdón Eh, ¿cuál es la decisión? No lo entiendo Esas explosiones Vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección A su tiempo, Aloy Ahora esperaremos No puedo imaginarte, papá Lo he estado pensando Y no voy a dejarte Después de la prueba, ¿vale? Solo No lo haré No puedo actuar Como si no me hubieras criado Aloy La ley prohíbe todo contacto Lo sé Y me da igual Sé lo que significa El deber para ti Pero las leyes tribales Solo me han quitado cosas Y eso no volverá a pasar Aloy Debo obedecer la ley Pero a qué precio, ¿sabes? No tiene sentido Sabía que lo dirías Así que Esto es lo que haremos Iré a verte en secreto Nadie me verá No me meteré en líos Y sé que no vas a hablarme Porque va contra la ley Pero yo sí que te hablaré Qué fuerte, ¿verdad? Será solo culpa mía No tuya Tú solo Escucharás Y así es como lo haremos Claro, así digamos La culpa tendrá ella Tengo una aturdidora La verdad es que sí Es muy buena gente Rost, es muy buena gente, tío Grande, mi amiguito Rost Grande Descansar en la hoguera Pues descansamos Cinemática ¡Yepa! ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué es lo visto? La puerta abierta para una paria Algunos excluidos cosecharon honor Antes que desgracia Muchas gracias, amigos Muchas gracias Os recordaré Vaya con las leyes tribales Pues sí No he hablado con nadie Y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Es cierto Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Es verdad Vaya coraza ¿Qué clase de bestia era? La tribu la llama Dientes cerrados Ok, bruscano Son relativamente nuevas Y penoques ¿Qué es? Desde que aparecieron hace diez años Han matado a muchos valientes Lumbre Hostia, vale un montón, ¿eh? Un roca y mételo lleno Vaya perdido Pues bueno Una transición bastante dura También te digo Pero bueno Vale, pues muy bien Seguir el camino de la destrucción Ah, pues guay ¿Tú vienes conmigo, papá? No hay más, ¿no? La verdad es que este farmeo así de gratis Viene muy bien, ¿eh? Pero muy bien, la verdad Pobrecito la gente Todo moría Cuesta de madre Vamos para allá Todo es madre, ¿verdad? Ahí va Espérate Ah, ah Ah, ah Hay uno, ¿verdad? Mira para acá, amiga Mira para acá Vaya Pensaba que si le va de lado No le he quitado tanto Pero no son tan valientes Ahí Ahí O ella a ti Si no tienes cuidado No, este diente es de no sé qué Ah, ¿cómo se llama? Este pastador Ah, vale No, este es el del Venga, más hojitas Ahí, cura, cura Venga, maderita Maderita, dope Cinemático Una logia entera Destrozada Por Dientes cerrados Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí Para responder a preguntas A lo y Te traje para Ocuparte de eso Ay, bo Pero como de grande es eso Uh Ah, este es el diente Cerrado, ¿no? Aloy, no temas Es enorme ¿Cómo lo derroto? Eso te toca decidirlo a ti Esta cafería es tuya, Aloy Y solo tuya Pase lo que pase No intervendré ¿Lo entiendes? Estás sola en esto Vale, padre Es mejor que no me vea Puedo usar la hierba Para acercarme Veamos ¿Dónde puedo colocar Mis trampas? Vale, pulsa para ver el cuaderno Uh, mira que guapo Un duro revestimiento Que protege los músculos Sintéticos Y los sistemas Depósito de lumbre El depósito del almacenamiento De lumbre Dispara munición elemental A los depósitos elementales Para causar una explosión Que daña todo lo que haya cerca Extra este componente Para hacerte con el recurso Que contienen Vale Vale, lumbre Bueno, pero Ah, mira Hostia, te pones hasta el botín que tiene Si lo matas Que guay, ¿no? Joder, que completo Y a la izquierda pone Una agresiva máquina Que recorta distancias Con el objetivo Rápidamente Para atacar cuerpo a cuerpo Vale Vale, vamos a marcar Su ruta Hostia, es como suena, ¿no? Uh Como su permiso Creo que os voy a bajar un poco el volumen Porque si no os voy a quedar sordo Vamos a quedarla aquí Vale, de hecho Vamos a poner otra arma ¿What? Eh, ¿por qué se va del camino, jefe? Ahora vuelve, ¿no? Vale, era para inspeccionar Ah, no ¿Qué demonios? ¿En serio? Me cago, un 10 ¿Cómo me ha visto? ¡Oh, va, virga! ¡Ahí va! Hostia ¿Cómo me ha pegado? What the fuck Si me ha pegado dos veces ¿Qué cojones? Se ha metido súper Súper pronto, la verdad No me esperaba esto Para nada Me ha pegado ¿Qué lejos? ¿Te lo ha matado? Madre mía Es que me pegue y no me he dado cuenta, tío Una F Una F muy grande Ya, pero si me ha visto Pero si que me ha visto antes de tiempo Madre mía Vaya, vaya Hostia Me ha pegado, tío A ver si no me vea ahora Madre mía Vaya, guantazo ¿En serio se veía? No, ya Pero no sé ¿Empezar? Se me ha venido otra vez ahora para acá Vale, sigue andando Perfecto Me quemaré, ¿no? Me está mirando para acá Perfecto Ah, tengo otras dos más Vale Pues por si falla Está ahí detrás Vale Hostia, vale Intuamente digo, ¿eh? Vale, tenemos cuatro Supongo que se recargarán ¿No? No Flecha ignia De hecho, vamos a esperar a que pase por ahí ¿Vale? Es que se ha salido el camino, el cabrón Es que se ha salido el camino Míralo ¿Lo verán? ¿Dónde se ha metido? Me he metido la hierba Uf, digo, nada Que el tono de la trampa, ¿eh? Pero no Vale, no tiene visión de cerca O sea, de lejos ¿Se da cuenta o qué? ¿Son inteligentes? No Acabo con él Acabo con el perro Acabo con él ¡Corre, perro! ¿Cuánto le he quitado? No hay menos, ¿no? Pues macho, pues Esto va a ser complicado ¿Qué viene? ¿Te le quitamos poco, tío? Me he quitado muy poco, ¿eh? Esto de haberlo puesto tan difícil Yo creo que... Sí, vamos a usar la otra flecha Sí, sí Sí, de verdad Vamos a usar la gineas en este caso Porque esto lo iré quitando vida lentamente O sea, aparte de la flecha de impacto Y vale, la flecha de gineas en el depósito Vale ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma! ¡Hostias! O sea, que has explotado, tú No va a ver ¡Hostias, corre! ¡Corre! ¡Corre, pequeña! Le he quitado bastante vida ahora, ¿eh? Parece que no se ve que explotaba Ah, se está muriendo Vale, pues Le queda ni menos, ¿eh? Vamos a hacer una cosita Voy a hacer que venga para acá Voy a hacer que venga persiguiendo Y se revienta contra esto Vale, vamos a coger esto Ahora sí Vale, vamos a... Me ha quitado mucha vida, ¿eh? Vamos a hacer que se pegue contra esto, ¿vale? Muy difícil es que me intente esquivar No sé cuánto corre Pero creo que corre bastante, ¿verdad? Cogemos esta Le pego un disparo para que venga para acá ¡Corre! ¡Corre, perro! ¡Corre! Yo creo que lo mato aún así, ¿eh? Si le empiezo a disparar flechas normales, lo mato Uy, también es que lo saltan No esperemos que no, ¿no? Ven aquí, hombre ¿Tú te crees? ¿Dónde se va a quedar? El perro Uy, va Perdón Vale, lo mato ya aún así, ¿eh? Sí, si le paras y lo mato Va a morir Hasta llegar aquí ¡Ay, que ha salto el cabrón! ¡Corre, Mubaki, corre! ¡Ah, ah, ah! Vale A la verga, güey ¡Qué susto me ha dado, tú! ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? ¡Alo hoy! La supervivencia requiere perfección Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa No Vamos ¡Qué de casualidad, eh! Que gusto saltar a la puta trampa ¡Mire qué sitio! Pues nada más gusto salta donde está la trampa Dios ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Alo Y es la fuerza para defender algo ¡Toma! ¡Ahí! Servir a un propósito más grande Ahí, explícaselo Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Perdón, muchas gracias a Amboyor Por ese precipitazo de hosteito Muchas gracias Y bienvenidos a todos, ¿vale? Vamos Estamos aquí pasándonos Horizon Zero Dawn Que la verdad es que, bueno Hemos empezado hace pocas horitas Y está muy bien, la verdad Está muy guapo De hecho, estamos matando ahora Un dientes cerrados, creo que era Ha amanecido No me acuerdo como se llama Hoy será tu último día en el abrazo como una paria Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando tengas que ir a corazón de madre Te estaré esperando por el camino Entiendo la lección Entiendo tu última lección, Rost ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero No vemos en el corazón de madre Espera, iré contigo A ver Volveré a la cabaña contigo Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes Uy ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento Te veré en corazón de madre Ok Así será Vale También te digo que el tema de las acciones que le decimos No influye demasiado, ¿no? No, no, no Sí ¿Qué viene ahora? ¿Un perro? Lo mato otra vez, ¿eh? ¿Sabes tú? ¡Oiga! Más 1500 de experiencias Muy bien Muy bien No lleva más a guardar, ¿no? Ya que... ¡Dios! Parkour Ya que hemos acabado con este... Tengo que decir que ha sido fácil En el momento que hemos sabido Que hacía, ¿vale? Bueno, también te digo que la primera nos ha matado por pura casualidad Vale, que nos ha visto y pensaba que bueno, que no nos veía Nada más Pero luego ya fíjate Va a pegar un par de veces Me he curado perfectamente y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!